Buenas noches, les damos la bienvenida y como siempre, es un placer para nosotros saber que están allí acompañándonos. Mucha atención, en las últimas horas, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al general en retiro Humberto Guatibonza por supuestamente ser parte de una red de interceptaciones ilegales. Juan Carlos Giraldo tiene más detalles de esta información. Chicho, buenas noches y adelante. Así es, Paula, muy buenas noches. Pues la captura del general Guatibonza se produjo en el norte de Bogotá, pero además fue capturado un particular identificado como Julián Villarraga y Carlos Arenas, quien en su momento fue jefe de prensa de la Policía de Bogotá. Estas tres personas supuestamente hacen parte de una red de interceptaciones y seguimientos ilegales que supuestamente habrían tratado de hechuzar las comunicaciones del propio fiscal general de la nación. El excomandante de la Policía de Bogotá, Hidalgaula, fue capturado en el norte de Bogotá luego de más de un mes de investigaciones, en medio de las cuales se le señala de hacer parte de una empresa criminal que se dedicaba supuestamente a interceptar líneas telefónicas y hacer seguimientos ilegales. Guatibonza había sido vinculado a la investigación a principios del mes de agosto, cuando en un operativo de la fiscalía descubrió varias oficinas en Ipiales, Cali y Bogotá, en las que supuestamente funcionaba la red de hechuzadas, que incluso habría intentado hechuzar al fiscal general de la nación. Un delito gravísimo, que inclusive haya intentado llegar, que haya intentado alcanzar a la intimidad del propio fiscal general de la nación. En su momento la fiscalía citó a interrogatorio al exoficial de la policía, diligencia judicial que fue aplazada por el propio Guatibonza y su defensa, sin informar la nueva fecha en la que podría comparecer ante la fiscalía. Esperaremos que la fiscalía haga las imputaciones, entregue las evidencias que tiene en su contra y a partir de él es su obligación darle explicaciones al país y obviamente al proceso. Según la investigación, el general en retiro Humberto Guatibonza es socio de una de las empresas que supuestamente hacía las interceptaciones y seguimientos ilegales, en las que también están vinculados políticos y otros exaltos oficiales del ejército. En estos momentos el general Guatibonza se encuentra privado de libertad en los calabozos del antiguo edificio del DAS y mañana será presentado a primera hora ante un juez de la República en donde será acusado de los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso. Esta es por ahora, Paula, la información desde los juzgados de Palo Quemado. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Redmán Noticias.